Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un juego que me han invitado, un juego que me parece súper curioso, un juego que no suelo jugar, o sea, es una temática de juego que no suelo jugar, ¿vale? Entonces, seguramente pueda meter la pata, obvio, obvio, o sea, si es una temática que no suelo jugar, seguramente meta la pata, obvio. Vale, bajamos un poco la música. Vale, puedo continuar la partida que tenía, pero vamos a empezar una nueva, más que nada para que veáis el juego desde cero, ¿vale? Más que nada para eso, sigue partida nueva, ¿cómo te sientes hoy? Excelencia. Vale, tenemos varias opciones, enséñame a jugar, veo las conexiones, explícame qué son las criptomonedas, vale, son los niveles, dificultad, ¿vale? Tenemos el sencillo, este de que ya hemos pasado por el juego, y luego este de que ya sabemos hacer todo, y lo hacemos rodado, ¿vale? Obviamente, voy a coger este, aunque lo acabo de probar, es bastante extenso y largo, pero creo que podemos hacerlo, ¿no? En diez minutillos o así. Digo eso porque no me gusta alargar mucho los vídeos, porque luego se alargan y ya no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Como podéis ver, aquí tenemos, pues, la configuración del juego, de la partida, ¿vale? Ayuda del asesor, inicio suave, podemos cambiar las cosas, hacerlo más difícil, aquí tenemos una dificultad, ¿vale? Si lo bajamos, obviamente, pues, las solicitudes de los ministros son un poco exigentes, si lo bajamos como estaba, son exigentes. Vale, van cambiando cosillas, así que sí, está interesante. Vamos a hacer la siguiente. Ah, ¿puedo cambiar esto? Vale. Añadir mi apellido. Pues... 1K, ya está. 1K va a ser mi apellido. En vez de mí, he puesto 1K. En fin. Seis y media. Pues no ha acabado muy bien. Alguien debe de haberme envenenado el té. Seguro que ha sido el conserje, he visto cómo me mira. Es el día de la inauguración, otra vez. Esta vez debo hacerlo mejor. En Basenji, today, there is a mood of jubilation, as thousands crowd the streets in celebration. The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji is a success. Five years ago, the monarchy was replaced by a transitional government. And now, finally, after great struggle, democracy has come to Basenji. For the first time in their turbulent history, both Basenji and ethnic Karifi are voting for a government of their choice. Twelve political parties campaigned, representing a wide political spectrum, with the largest, the Basenji Nationalist Party, sweeping the election with 72% of the vote. La calidad de los videos que te ponen no es muy gran cosa, pero se ve bien. Yusuf, I will be serving as your military attaché. The first task before you is to appoint cabinet roles for representatives from across our great nation. These are critical positions. Once appointed, cabinet members are constitutionally protected. They cannot be removed from office. Indeed, you will be stuck with these ministers, for better or worse. I would advise you listen to their needs. And I say look for loyalty. There will be hard days ahead. We will need a cabinet that is on our side. No matter what. Excellency, it's time for us to form the government responsible for building Basenji's glorious future. Vale, ahora necesitamos un gabinete. Vamos a ver qué sale, porque eso es lo mismo de antes. Entonces, es que son muy cabrones estos de ahí abajo. Sí, son muy cabrones. Como podéis ver, arriba nos dicen ambos, los asesores, que, pues, por ejemplo, este es frugal, ingenioso. Es capaz de cambiar las políticas de su ministerio sin tu consentimiento. Y el otro te dice reduce los costes de construcción de los edificios relacionados con su ministerio. Por ende, yo lo pondría en finanzas, ¿vale? Hay que usarlo sí o sí. O sea, los tenemos que usar sí o sí, ¿vale? Esta es que tenemos toda la descripción arriba, ¿vale? Por ejemplo, te dice defensor al pueblo que ha trabajado con Ainko tanto para ti como para sus votantes. Yo diría que es una persona devota que ha demostrado su altruismo y cualidades a lo largo de su carrera política. No importa qué puesto le des, se sentirá agradecida por ser de ayuda a nuestra administración. Vale, luego abajo te pone que es lo importante. El ministro comenzará con tres puntos de favor. Vale, en el otro lado tenemos que dice, aunque sea devoto, también tiene fama de romper toda relación con quienes considere que están por debajo de ella. Eso no está bien. Es insensible. Entonces te dice que la lealtad del resto del ministro se producirá en 1% cada tercer turno. O sea, eso es una tocada de narices. Este hombre, por ejemplo, tiene problemas de salud y podrían morir en cualquier momento. Eso sí, es inspirador. Las unidades civiles específicas de su sección obtienen una mejora gratuita. Por ende, yo lo pondría este hombre en el ministerio de defensa. Digo yo, no sé. Por ejemplo, este fuera nada. Porque no hay sitio para él. Nos quedan estos dos solamente ya, eh. O cambiar de sitio a uno de estos dos, pero nos quedan estos dos. Sí o sí hay que poner estos dos. Tanto a ella, que... A ver, por ejemplo. El suministro funcionará con cero coste. El problema es que es adicta. La administra desaparecerá de vez en cuando durante unos turnos. No se pueden atender peticiones para ese ministro mientras esté ausente. El apoyo de la provincia de origen de la ministra disminuirá constantemente mientras esté ausente. Por ende, por ende, es un poco jodienda, ¿no? Es un poco jodienda. Es mejor poner a este hombre... Claro, es que yo... Vale, tenemos luego a este. Es egoísta. Pero tiene el apoyo de su provincia de provincia. Sí, de origen. Sí, de origen. Sí. Lo podemos poner... Ministerio de fomento. Uff. Jejeje. Lo podemos poner... A ver, vamos a hacernos cambios. ¿Vale? Sí. Vale. Sí, porque no tenemos otro sitio donde meterlo. Y luego tenemos... ¿Podemos meter a este? Es insensible. Va, sí. La metemos en fomento. Madre mía. ¿Se sucede en 1%? Bueno, da igual. Vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a hacerlo así. Es que no hay otra. No queda otra. Vale. Debes saber que puedes desigualizar un nuevo. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, esto es básicamente... Lo nuestro. Vale, nuestra nación. Vale, ahora aquí nos van a estar... Eh... Guiándonos. Que es a lo mejor el aburrimiento, ¿no? Pero es como te enseñan a jugar, obviamente. Vale, punto de acción que son... Estos puntos son la salud de economía, ¿vale? El dinero que tenemos, básicamente. Esta es la inteligencia y esto son los... Ah, producción de energía. Vale, no tenemos energía en la misma. Está cierta. Ahí tenemos un problema. Hay que hacer una carretera. Vale, hay que hacer una carretera. Vale, hay que hacer una carretera. Eh... Vale. Lo entiendo. O sea, lo quito para ir un poquito más rápido, ¿vale? Construir la carretera. Básicamente la carretera se construye así. Vale. Coges así y haces pum, 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 pum. Y lo llevas hasta ahí. La puedes mejorar también, si quieres. Que yo lo voy a hacer ahora mismo. Las puedes mejorar o directamente las puedes eliminar si no las quieres, obviamente. Por ejemplo, le damos aquí, pum, mejora la carretera, ¿vale? Vale, si esto es que te dice como te puedes mover, te puedes mover así, así, vale, con los botones. Vale. Ahora que le quite un campamento de ayuda, ¿vale? Así que... Vale, aquí te lo pone. Construye un campamento. Ah, no, ahora que construye un campamento. Vale, vale, pues viene después. Es que ya está probando la ayuda para ver cómo iba el rollo, ¿vale? Está probando la ayuda para ver cómo iba el rollo. ¿Por qué está esto? Vale, vale. Pues vamos a construir... En verde había dicho, ¿no? Sí. Pues podemos construir aquí mismo. Sí, aquí mismo, mira, pum. Ahí mismo, me gusta. Me gusta. Vale, 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 vale. Que lo conecte con las... ¿Pero con qué ciudad? Claro, así que no sé si es con esta o un Google quiere que conecten, claro. Es que a lo mejor... Vale, me da la recompensa y ahora quiere que... Vale, vale. Sí, 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 sí. Voy rápido, simplemente para que podamos vernos el juego, ¿vale? Fuera de mí. Camino. Sí. Creo que era eso. Sí, voy a quitar ese. Vale, aquí nos dice... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Entendido. 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 Vale, Saba necesita construir un hospital. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner aquí mismo. Ahora hay que poner una carretera, supongo, ¿no? ¿O qué? O cuento igual el sospito. No, ya está en la carretera. Mira, patóricamente. Vale, un segundo. Vale, va a ser mi inter también. Vale, pero en Saba, o sea... ¿Aquí? ¿La quieres? ¿La quieres aquí? Es que no sé dónde la quiere. No sé dónde la quiere. Así que la vamos a poner... Yo qué sé. La vamos a poner aquí. La ponemos ahí. Y ahora hacemos una carretera. Se nos ha hecho... Se ha hecho sola. Vale, perfecto. Vale, no tenemos que hacer más. Vale, la base militar. Yo quería hacer antes esto. Quería mejorar esta carretera, pero... La podemos quitar. Porque lo que quiera hacer... Vale. Ahora sí. Ahora me gustó más que antes. Es que antes no me había gustado nada. Antes no me había gustado nada. Ahora sí. Ahí tenemos la super carretera. Vale. Construir... Tenemos que pasar el siguiente día, por cierto. Vale. Vale, un punto de acción. Vale. Pues, siguiente día te dan los buenos días ahora mismo. Te dan los buenos días. Buenas tardes, excelencia. Ahí estamos. Yussef, la noticia local está reportando algo difícil de creer. Vale, ya sé lo que es. Del vehículo este. Para producir un... Armored bipedal tank? Debo de haber cometido un gran error. Debo de haber cometido un gran error. Debo de haber cometido un gran error. Oh, 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 oh. Debo de haber cometido un gran error. Debo, por cierto... Vale, pues vamos a hacer... Blindados. Vale, esto ya sé cómo va. Le damos aquí click. Y le damos click ahí. Ahí va. Y ya está. Y cae. Y es que sencillo. Y esas son las noticias. Jejeje. En fin. Vale, ahora nos hablarán de... Vale, de esto. Estoy ahí ahora que prepararlo. Hay que prepararlo. E investigar. Sí, ya, ya lo sé. Ya sé cómo va esto. Vale, aquí te enseña básicamente, entendido. Te enseña básicamente cómo configurar esto. Vale. Vale. Vale, vamos a elegir como pues esto, ¿no? Vamos a elegir esto. Qué mola, sí. Ministros que no se han dado prioridades van a crear su propio basado en su interés personal. Uh, eso no mola, ¿eh? Hostia. Independientemente, o sea, que yo puedo decirle oye, haz esto. Pero él decide no hacerlo, de hacer otra cosa. Bien, interesante. Debería sugerir oportunidades de política para los restos tres ministros para investigar ahora. Vale, voy a hacerlo. Vale, hemos hecho lo de... Esperad, esperad. Hemos hecho este, ¿no? Sí. Vale. Vale. Siguiente, hombre. Consumo energético. Vale. Vale, perfecto. Y podemos investigar, a ver. Aquí hemos investigado esto. Vale, aquí podemos... ¿Qué decide el ministro? No, no, no. No, vamos a coger... Eh, eh... Sí, esto. Sí. No quiero que él decida él. No quiero, no me fío. Pero quizá los coches... Eh... Me gusta más esta, sí. Lo siento. Eh, me gusta más esta. Vale, internet censurado. Internet regulado o internet abierto. Hombre, yo lo dejaría abierto, la verdad. Pero tratándose que somos nosotros el gobierno y nos podrían fastidiar porque la seguridad pública baja lo dejaría en internet regulado, ¿no? Yo creo que sí. Aunque salimos ganando aquí porque nos dan más una inteligencia. Así que lo voy a dejar ahí, sí. Lo voy a dejar ahí. Sí. Eh, lo voy a dejar ahí. Vale, vamos a ver... ¿Qué nos pueden dar por aquí? Voy a buscar algo que nos puedan dar... O mejorar, obviamente. Pues lo que voy a hacer... Va a ser... Mmm... Ah, no. La flota de autobús se me ha puesto más. Sí. A lo mejor podemos sacar dinero de ahí. No lo sé. Bueno, los peajes también estaría bien. Mira, los peajes sí que darían dinero. Siguiente hombre. ¿Qué estás investigando? Nada. Vale. Dinero falsificado. Ya está. Sí. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hostia, la investigación va a tener más rápido cuando el ministro te respete mucho. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Presupuesto nacional. Ahora viene lo interesante. Esto es lo interesante, ¿eh? Tengo un plan, por lo tanto, que nos dará un poco extra boost. ¡Muy bien! Tengo muchas cosas fuera de nuestro control que pueden afectar el rendimiento de Sanji. Vale. Aquí te explica... Voy a saltármelo un poquito, ¿vale? Te explica los gastos que tenemos. ¿Vale? El dinero que hayas invertido aquí. Vale, te explica cómo es emitir bonos. ¿O préstamos? O sea, sí, ambos. ¿O préstamos? Vale. Sí, sí, ya está, ya está. No quiero hablar más. No quiero que me hables más. Vale, ganamos 107. Y gastamos 113. O sea, perdemos 6 dólares. Bueno, dólares, no sé lo que es esto, ¿vale? Es esta moneda de aquí. La salud económica. Entonces, lo que yo bajaría de aquí... Educación, ¿no? Seguridad pública tampoco aumentaría. De hecho, aquí. Ahora, ¿conversación qué es? No proteger los precisos espacios naturales. Claro, la educación no la puedes bajar, obviamente. Y el turismo... Si bajas el turismo, no habrá dinero. Pero lo puedes bajar en X ciudades y no en todas. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Y si no, bajamos esto a un punto. Bajamos esto a un punto. ¿Qué es la conservación? ¿Se puede bajar más? No. Vale. Y ahora, así... No sé, no sé. Le quitamos este. Un punto a Saba. ¿No? Bueno, a Saba lo dejamos bien. Y quitamos un punto a... No sé. Aquí. No sé por qué. Y aquí. Ya está. Y no perdemos dinero. ¿Vale? Ni ganamos tampoco, obviamente. Porque ingresos previstos y gastos. Nos quedamos en cero. O sea, lo que ganamos lo gastamos. Vamos a confirmar cambios. Vale. Click on the palace at Mijimara by either finding it on the map or clicking on the palace fast access button at the bottom of the screen. From there, train a surveyor. Vale. Vamos a ver. Hostia, miren la gente. Como mola. Me gusta. Vale. Vamos a seleccionar esto. Anda. Interesante, ¿no? Pero igualmente no me deja, ¿eh? No me deja. Tengo que pasar el siguiente día, creo. Para poder hacer eso, me parece. Buenas tardes, excelencia. Vale. Sí, sí. Ya, ya. No me la dijiste ayer. No sé si te acuerdas. Me la dijiste ayer. Vale, ahora sí. Vale, eso es. Vale. Excelencia. Excelencia. Me hace gracia, o sea, lo pongo a ver donde me salga mi de las narices. Y se lo muevo ahí. Muy bien. Vale. Joder, eres más grande que la ciudad, tío. Eres más grande que la ciudad, tío. Vale. Ahora. Comprueba las cosas. Eh, ha descubierto petróleo, tío. Qué bien. No está mal el juego. No está mal el juego. La verdad, tienes tu nación y tienes que hacer que vaya prosperando, etc. Y lo veo interesante, la verdad, lo veo interesante. No es un género de juego que yo suelo jugar. Pero ya que me lo han dado, he dicho, pues voy a probarlo. Y oye, me ha gustado bastante, la verdad. Aunque no es un género que yo estoy normalmente acostumbrado a jugar. La verdad que no es un género que yo diga, juego todos los días a esto. Juego todos los días a esto. Pero la verdad es que me ha gustado, me ha gustado, sinceramente. Me ha gustado, la verdad. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado a vosotros también. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartid. Si no, estoy suscrito a suscribiros para estar dando mi contenido. Y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Un saludo. Un saludo.